Ahora continuamos con el mejor amigo de la escoba ¿Quién sería? ¿Los perros? ¿Los niños traviesos? No, nada de eso El mejor amigo de un recogedor Ya lo dije El mejor amigo de una escoba es el gran recogedor El gran recogedor No se vayan y malinterpreten mis palabras Ahí les va Ya, ahí está Estamos en vivo, amigos En vivo, muy bien Y muy cerca para que noten Que no hay truco, nada de nada por acá Vamos a ponerlos así Igual nos vamos así directos, eh En corto y chinduzar ¡Circularcito por acá! Tengo que agarrarlo así Para que no se me vaya de las manos Y no se mueva el papel ¡Anda! Ahí está, esto para empezar Lo van observando Lo van observando por aquí El gran amigo de la escoba El recogedor A ver, vamos a moverlo por acá Porque no se ve muy bien A ver, vamos a centrarlo Para que terminemos este gran drago Igual, ya saben Aquí viene Esta parte Ya está dentro del plástico Por acá Y ya bajando de este lado Muy bien Queda el recogedor De nuestro amigo La escoba Por de Dios Por De Dios El gran recogedor Amigo de la gran escoba Una escoba y un recogedor Así se hace en corto y rápido Muy bien Muy bien Sencillo Ese es de una sola posición Serían tres cuartos Estamos viendo de un lado De un eje Donde se puede ver así En dirección diagonal Pero hay diferentes formas Para hacerlos Porque hay que checarlos Y en dado caso Queremos hacerlos De frente Por abajo Por arriba Cambiarme la perspectiva Amigos Esto ha sido todo Por el día de hoy Acerca de los artículos De limpieza Que tenemos en casita Dale muchos likes Y nos vemos En el siguiente video Hasta la vista Amigos Ta